Leona ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal, doña Leona? ¿Qué? ¿Cómo le va? ¿De qué hora estamos ahorita? Ah, ¿cómo le vas? Las 7 y 40 8 y 7 va bien 7 y 40 Sí, buenos días, doña Leona Hola, buenas ¿Qué andas haciendo? Me presta su pichel para dejarle su atol Y ¿Dónde van ahorita? Y me pasa su traste Vamos a dejar su comida guardada Saca sus trastes Para irlos a llenar Porque vamos a ir a traer agua Porque doña Sandra me avisó que usted no tiene agua No puede agua Y me voy al molino ¿Dónde van a ir ahorita? Es que ahorita vamos a ir a llenar sus trastes Y todo Entonces préstenme su pichel Y le voy a vaciar su atol Bueno No sé cómo lo hicimos la vez pasada, doña Leona Todo de un solo Bien Bien Le decía ya que Algo me hacía falta Y eso fue atraer sus cosas A ver si hay agua ya Vean Vean yo digo que sí Entonces yo No sé que yo Se tenga que llevar para allá ¿Para dónde? Vaya vamos a ir a moler su maíz Y vamos a ir a Y me tienen que llevar para allá Al puente Y vamos a ir a traer su agua Vamos a ir ahorita Pero ahorita No tengo yo lavado Vaya lávelo Eso lo vamos a hacer de una vez Es que si guardo yo me hago un guacal Y ayer Lo dejé Lo dejé vacía Ahorita ya no hay agua ahí Porque yo lo voy a meter tinaja ahí Donde saqué ese bañito Ah bueno Porque las tinajas tienen que llenar Y lo voy a dejar ahí porque Y es que yo voy Y contando el día Ya va a acercar el día Y ya no puede hacer nada Ah bueno Si puede ya Es que el día El mes rápido se va Si se va rapidísimo Y por ello Yo de las cosas Un día antes Ya conocen el día Usted lavó su pichel La ve pues Si se ve más limpio Ay yo solamente limpio Afuera 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 también Porque a veces usted lo llena de tisnes No Es solamente está Bien de afuera también hay que lavarlo Y su madre ya lo ponió Exacto Eh que tiene Ven Ven aquí pues Agarrar Vaya Demelo aquí No se preocupe No Demelo aquí Deme la tapadera Si quiere empieza a lavar su maíz En lo que yo vacío a su atol No porque tengo que componer mi pelo Va Componga su pelo pues voy a ir a vaciar yo su atol Voy a agarrar la tapadera Para taparlo Demelo Ahí le echen a todo el pelo Lo va Lo va Va pero deme la tapadera Si lo tapo de una vez Ahí echen usted Así usted se arregla el pelo rapidito Su traste para comidita Ajá voy a traer su traste Deme aquí la tapadera Va Hacia el trastol Ya Ah lo va a llevar Y ahí se le Ajá Ya está La tercián Ya Pérese lo vamos a tapar Va Espérese Espérese porque vamos a dejar que no tenga el agujero ahí Si aquí se ve Si espérese Va Vaya pues Ah usted aquí Si Para que no se salga de ahí Está cerrada Ya Por eso le dije que me la prestara Para poderla tapar bien Ya está tapadita Trae su traste para su comidita ¿Quién es? Es Mosh Peor pues hoy amanecí con Con un poco de gripe y dolor de garganta Ajá Mira que ton yo ve Es esto Agua caliente Si pues Chita el dolor de garganta Puro agüita caliente Toma usted para curarse Si 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 se escucha estoy bien afónico estoy bien afónico me dio gripe, me duele un poco la garganta a ver si no me da la infección o algo si no te enfrí no hace nada espérame ahí está ahí está y su maízito donde lo tiene adentro ahí adentro ¿saco sus tinajas yo o no? no, no solo ahí voy a tirar no puedo parar cuidado ahora las tinajas no como, cómeme, va a ser usted vamos a ir a traer agua primero el agua todo, de alguna vez así como ese día vamos a ir a traer el agua y vamos a ir al molino avance, ahorita voy a a remangar un poco mi pelo no lo voy a peinar no solo lo voy a componer quítese le voy a tocar mi maíz no sé que no está chuca mmm, va porque el martes le dije a usted que es que dice que desespero el hombre ah, sí me contó que está ocupadita y que por eso no puede llevarla a ella a traer agua y me pidió el favor de que el lunes se fue a ajá a operación dice sí, me contó de que quedó el hombre no se viene de que ella está ocupada y todo grito, ve está ya viene el hombre ayer dice sí, doña Sandra me contó que ella vino ayer no, es el hombre sí, pero ella también vino aquí con usted a dejarle unas cosas creo que me dijo ah ya tiene 10 entonces ahorita ve ya está el hombre ahí ya le pasaron tiene un brazo más limpio que el otro doña Leona el otro lo tiene todo no, se tiene que lavar esos brazos ah, sí, todavía no se lava esos brazos por favor ahí se ahí se lava el cuerpo aquí está la cola ¿qué busca? mi cola aquí está sí aquí tiene usted las dos no sé esa es otra ah, esa es otra esa es aquí, ve ah bien rara verdad no es de la sujeta así de una manera ajá el elástico no muerto si yo así hago no puede ser nada mi juego solo se apaga usted sí, pero ahorita no va a ocupar su juego se apaga mi juego no está calentada nada ay, se apaga mi juego ¿cuántas colas ocupo, papi? tres tres oh, por Dios y eso que solo tiene una cabeza y apenas tiene pelito, bebo es que el pelo hay que amarrarle bien para todo el día doña Leona se hace el nudo primero y se meten las otras en medio muy bien chute esos, Tony y después por qué no se hace una sola y se lo agarra bien bien sino que usted solo el nudo hace o sea, solo se lo amarra pero usted amarrá es solo solo está jalado ¿y por qué ocupa tanta cola? porque mi pelo cae en la cara, no me gusta pero no lo agarra bien solo los lados ah, sí, solo los lados bien chismosos lados solo los lados mira, solo los lados bien chismosos el Tony, ¿verdad? doña Leona si hago, bebé ahorita se dice con poner un poquito porque no está peinada no está peinada primero está acá, ay, por una loca por una loca ahorita ya no ahorita ya no parece loca usted ahorita salió, bebé ella sola se dice por una loca, doña Leona no beber ahora se va a cambiar no, solo voy a tirar el otro blus encima al revés se la puso si, así es lo pongo peor pues hoy amanecí con con un poco de gripe y dolor de garganta ajá ajá mira que tomo llover es esto agua caliente si pues quita el dolor de garganta puro agüita caliente tomo usted para curarse es medica tímido y hay que tomar esto para lo caliento un poquito va bajando el calor mmm aquí bajo tibes lo va sacando va limpiando va a tomar ya agüita caliente entonces yo estoy algo miren se escucha estoy bien afónico ajá estoy bien afónico me dio gripe me duele un poco la garganta a ver si no me da la infección o algo si no tiene frío no hace nada ahí está ahí está solo a tiro yo no miro para cerrarme y su maízito dónde lo tiene adentro adentro saco sustinazas yo no 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 quiere que le vacía a Tolito o se va a echar usted le vacío va a tomar a Tol vamos a mirar como va a ser solo mira como lo va a ser si no me va a rejar mira le ahí si, ahí va bien a ver, le vacío ya no voy a sacar mucho un poquito nada más tiene hambre, ¿verdad? no se llen, no la voy a ver, le echo yo yo se la llen no se llen, no ella quiere que lo diga se llen, échale además ¿ya? muchacho usted tome lo veas a Tolito ¿qué pasó? está caliente está llorando si, es que me levanté temprano a hacerlo no se le cae ahí no, porque ¿qué es el que cayó aquí? es su palo su palo como está ahí hace el otro hay su otro ah, ese es el atón ya, yo lo que lavo sé ahorita ya, es un poco mi padre solo lavar el maíz y ya vamos a sacar los tambos de una vez todavía no ahí vengo a hacer yo ahorita ahorita va a lavar su maíz quiere que le ayude a lavar su maíz le ayude a lavar su maíz ahorita voy a sacar para afuera ese aún no me va a alcanzar pero quiere que le ayude solo voy a dime que le ayude a llevarme esto no sol sol parate y voy a ver este me vas a mirar en qué forma le quedo ahí ¿cómo así? ¿en qué forma? mirarla voy aquí ya le enseñaré ven ya 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 ya